Hola a todas las gentes del Instagram, quiero hacer unas declaraciones a todo lo que estaba pasando estos días y todo el ataque de la gente hacia mi. Quería primero que todo pedirle disculpas a cada una de las personas que se vieron afectadas, a mis fanáticos, a las mujeres, al hombre, a todos, por el like. La manera de expresarme ese día no fue buena, dije puras cosas estúpidas, el tema de sacar las cosas en cara, de ventilar, cosas de la relación de los dos, el tema de que le hacían acá las cosas en la casa. O sea, muchas cosas que dije en ese like que fueron, las dije impulsivamente, ya que estaba viendo el like y muchas cosas de las que se decían no eran ciertas y yo me sentí atacado por la gente. Y no tuve que haber hecho el like, no tuve que haberme puesto de esa forma ni decir esas estupideces, de verdad que les pido culpa a todas las personas que se vieron afectadas. Me pongo los pantalones y me equivoqué, me equivoqué feo, de verdad. Dije cosas que no tuve que haber dicho, soy persona, quiero que entiendan eso, yo no he matado a nadie, me he violado a nadie, no he hecho nada sin el consentimiento de la otra persona. Como para que me metan en una piscina llena de piranjas y me hagan cagar. Yo soy persona igual que ustedes, me equivoqué y lo asumo, de verdad. Esto a mí me está afectando psicológicamente demasiado, yo estoy destruido en este momento, de verdad que quiero tirar toda la mierda. Me da mucha pena, de verdad. Porque yo tengo familia y yo no soy una mala persona. Le pido disculpas a toda la gente, de verdad. Y no piensen que porque de esta declaración yo me estoy victimizando ni nada, no. Jamás. Yo siempre me he puesto los pantalones y le pido disculpas ante cualquier situación. Me carga que anden inventando cosas, como si hubiese metido con las carnes teniendo 13 o 14 años, nunca fue así. Gracias. Gracias.